Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este miércoles 27 de enero del 2021 del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír que oiga. Cuando se quedaron solos sus compañeros y los 12 le preguntaron, ¿qué quería decir la parábola? Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les digo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos a quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Conocida, porque también la tiene el Evangelio de San Mateo. Las dos parábolas íntegras, iguales, no tienen variantes. Están exactamente los textos iguales. La parábola del sembrador, una de las famosísimas parábolas de Jesús. La parábola tiene la virtud de que Jesús mismo hace la interpretación, o lo que llamamos técnicamente en teología bíblica, la exégesis. Jesús hace la exégesis. Él mismo la explica. Recordemos que las parábolas son un recurso literario de Jesús, un cuento que brota de la vida real. En este caso, este cuento está conectado con la vida campesina, de la que Jesús conoce bastante. Él era un campesino, familiarizado con el campo, con los lugares para sembrar, para esperar buena cosecha. La parábola refleja en mucho el terreno de Palestina de su tiempo. Un terreno difícil para los campesinos. Gran parte de Palestina del tiempo de Jesús era desértico, pedregoso, lleno de abrojos, poca agua, a excepción del fértil del Jordán. Por ese fértil del Jordán, es como en el Antiguo Testamento, se le dice a Palestina, la tierra que emana leche y miel. Porque era lugar propicio, no solamente para la siembra del trigo, de los higos, de la uva y de otros productos que cosechaban los campesinos hebreos, sino también para el ganado, por eso la leche, y para la cría de abejas, la miel. El Jordán era lo que prácticamente mantenía la población de Palestina. El río le daba vida, que también hacía florecer el desierto cuando se desbordaba el río y había el famoso limo fértil por algunas temporadas de lluvia del ayo, que aprovechaba el campesino para sembrar. Alguien que conoce profundamente este terreno árido, difícil, imposible para dar frutos, pero también donde hay lugar fértil. La semilla, Jesús usa cómo el campesino se enfrenta a estas fuerzas adversas de la naturaleza, pero también se enfrenta con una posibilidad para cosechar algo. La semilla que cae entre espinas, abrojos. La semilla que cae entre las piedras, la semilla que cae en el camino, y finalmente la semilla que cae en el fértil del Jordán. Aquí Jesús aprovecha esta experiencia de los campesinos hebreos para dar su mensaje. Así es también la palabra de Dios. A diferencia del campesino que prepara la tierra y que espera la lluvia temporal para esperar la cosecha. Este campesino que es Dios, sale a tirar la semilla a donde sea, con la esperanza de que algo pueda recoger como fruto. Se ve por la calidad de la parábola que este sembrador tiene semilla abundante, y que este sembrador es generoso, que tiene esperanza, no importa donde caiga. Ya escuchamos en la explicación que da Jesús mismo, los distintos campos adversos que asfixian la plantita, que no la dejan crecer, que no tiene consistencia. El camino donde no es posible que crezca nada, porque todo mundo pasa por ahí y las aves del cielo se la comen. La semilla es su palabra. La palabra del sembrador, que es Dios, pero que finalmente Jesús no es pesimista. Dice que también parte de esa semilla cayó en tierra fértil, en tierra buena, y dio el producto que esperaba el sembrador. Que el sembrador que es Él mismo, el Hijo de Dios, que sale a sembrar todos los días, la semilla de la palabra de vida, que encuentre en nuestros corazones terreno fértil, para que la semilla germine, crezca, y dé los frutos buenos que Dios espera. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.